Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu gol, tu santo, te las cantamos así Despierta, mi te despierta Mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que Dios amaneció Yo traigo su canto, del burro su instrumento Y he venido hasta acá para coronarte hasta adentro Bravo, 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 bravo Eso, ahora sí Queremos pastel, pastel, pastel Queremos pastel, pastel, pastel Queremos pastel, más pastel, más pastel, pastel, pastel Ha estado con Peter partiendo su pastelito yo voy a comer primero ah bueno me tiene miedo mira bepita ya con esto